Te he perdido morenita, morena miel de mi pago Tal vez te fuiste Zairosa, entre los montes bailando Rosado enjambre de sueño, misterio azul de Santiago Tal vez te fuiste Zairosa, entre los montes bailando Que distancias juntarán, airoso tus pies descalzos Entre el fragor de la luna, entre salitres y cardos Que distancias juntarán, airoso tus pies descalzos Te he perdido morenita, pero te sigo esperando Rosado enjambre de sueño, misterio azul de Santiago Te he perdido morenita, pero te sigo esperando O tal vez la Salamanca se enamoró de tu encanto Y te llevo a la espesura de los montes de Santiago O tal vez la Salamanca se enamoró de tu encanto Los grillos cantan tu nombre, entre suspiros y llantos Moreno hay ser tu destino, moreno hay ser tu quebranto Los grillos cantan tu nombre, entre suspiros y llantos Poblado el monte de estrellas, cubren fragan de tus pasos La brisa suave acaricia, despiertan tus ojos mansos Poblado el monte de estrellas, cubren fragan de tus pasos Te he perdido morenita, pero te sigo esperando Rosado enjambre de sueño, misterio azul de Santiago Te he perdido morenita, pero te sigo esperando